Eres una leyenda Eres una leyenda Se acabó Exterminio Es bellísimo Mataron a un enemigo Mataste a un enemigo Asesinato triple Eso sí es The Gunsters The Gunsters No, ya vale madre La torreta inferior está bajo ataque Mataste a un enemigo Asesinato double Sustos que dan gusto Mataste a un enemigo Asesinato Acércate viejo Acércate Asesinato triple Estás en una racha de asesinato ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Primacione 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 ريtanos tutorial tira tiene cada 5 segundos uuuy se gana este es el mundo al revés exceso al revés Sustos que dan gusto 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 Sustos que dan gusto